Madre mía, tú, Carlitos con los 10 años Me está pegando una reventada yo aquí a rueda Le voy a tener que decir que me tire el cable Carlitos, vas a tener que tirarme el cable tú a mí Que me lleváis con el gancho ya Jodíos, que están muy fuertes Claro, como os llamáis Carlos Coloma los dos Hosti tú, las nuevas jornadas del BH Templo Café Y en la subidita me deja tú Bueno, Jafarí, ahora poquito a poquito que viene la subida Y no te rindas que tú puedes ¿Puedo, eh? ¿Tú crees que sí, eh? Si le doy fuerte puedo, ¿no? Sí Madre mía, qué equipazo de tres tú ¡Qué equipazo de tres! ¡Vamos! Oye, jabalí, más vale que apretes que a este ritmo te vas a quedar atrás Claro, hombre, pero es que tú desayunas muy fuerte Yo es que no tengo manera de seguirte ¿O cómo va eso? Pues dejaré una más Estamos aquí en una curva estratégica ¿Cómo va a venir papá? ¡Bum! Como un cohete A ver, a ver, a ver Míralo, míralo, míralo ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué haces, loco? La madre que lo pari Esta zona es muy, muy, muy rota Tiene como varios cambios de rasantes Y claro, aquí nuestra especialidad La gente que realmente nos dedicamos a bajar rápido Y que no hacemos otra cosa más que entrenar Y tener ese flow Una de las claves es Tija abajo Que te lo recuerdo siempre Y intentar que el centro de gravedad vaya lo más abajo posible Y jugando los cambios de rasante Tirando otra vez la bici abajo Con lo cual Hacemos que la bicicleta vuele Pero que automáticamente caiga abajo Y en los rizados Vaya lo más pegado al suelo posible Y aquí Es una zona, como ves Donde la propia trazada te manda aquí Pero vais a ver ahora Cuando grabes Que yo le pongo un poquito más de salsa Me apoyo de aquí hasta afuera Con lo cual En vez de hacer el reguero Directamente hago como una curva más abierta Y me voy apoyando ahí en la hierba Mucho más fiable Mucho más redondito Y entro al cambio de izquierda aterrasante Con mucha más naturalidad Así que voy a ver si Aparte de explicarlo Si hacerlo De tres A la de dos Y a la de uno Y ahí viene ¡Aaah! ¡Loco! Es más lento que mi abuela Espérate que subiendo me estaban reventando Pero mira, mira por donde me traen bajando ¡Qué locura, Carlitos! Que bajáis como mi abuela Uff, yo voy bajando y le digo ¡Frena, frena! Dice Pero si no pasa nada Digo ya, ya, ya No pasa nada Hasta que pasa Venga, vamos para allá, Carlitos Para llegar a la parte final Buah, qué pasada Qué paisaje Qué bajadita Yo hasta que no son Las 10 de la mañana Y me he tomado 3, 4, 5 cafés Y un buen desayuno No soy persona Y menos después de la apretadica Que me pegó ayer Carlos Coloma, hijo Y hoy Carlos Coloma, padre ¡Madre mía! Toda la saga Porque además el abuelo Se llama Carlos Coloma Pero esto ya lo iremos enseñando Mirad Le mustaché Le medallé Le colomé Y nos va a enseñar Le malloté ¿Qué tenemos por aquí, Colo? Tengo una cosita Ay, 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 ay A ver ¿La puedo aguantar, yo? Sí ¡Oh, oh, oh! El buzo Con el que corrí Aquel 21 de agosto del 2016 Sí Con el dorsal número 8 Eh, 8 de Iniesta, eh Ahí está Iniestazo El número favorito de mujer ¡Madre mía! Y el buzo es muy, muy bonito Representa mucho, pero... Por cierto, perdón 8 es en relación Porque tú en los anteriores Habías hecho sexto Sexto ¿Y qué relación tiene tu posición en los anteriores con el dorsal que te dan? El dorsal en los Juegos Olímpicos en Mountain Bay se da en función al número, al ranking mundial, a los corredores que están en la parrilla de salida del ranking mundial. Van tirando desde el primero y te va tocando tu número en función a los corredores que tengas delante. Yo en aquel momento estaba en el ranking mundial noveno, pero faltaba, no sé quiénes faltó, creo que Florian Vogel, con lo cual me correspondía el número 8, que además fue primera fila para la salida. Las filas son de 8 en 8, o sea, 8 primeros, primera fila de salida. Ahí está. Y oye, ¿aquí qué son? ¿Las gafas que llevaste en ese momento o qué? Aquí esto es lo más bonito que te puedo enseñar. ¡Oh! ¿Qué dices, loco? Y la tienes en la funda de las gafas, ¿eh? Sí, porque la funda original todavía no me llega una funda de madera que debía quedar por el camino, no sabemos qué pasó, pero no me llevo. Vale. Y bueno, la verdad es que es muy, muy, muy bonita. Madre mía, a ver, ¿puedo sostener el peso? Mira, antes de que lo sostengas, a ver si puede coger aquí pela. Aquí pone la disciplina. ¡Oh, grande! Y claro, eso las hace todas únicas en función de la disciplina de cada uno. Y a ver, a ver, cógela. A ver, madre mía, o sea, esto no es de hojalata, ¿eh? 490 grados. No es de chocolate, madre mía. Claro, con lo que somos los ciclistas con el peso, como para llevarla aquí en cada entreno, ¿no? Dicen, no, 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 no la llevo que... Que no te obliguen en la siguiente a llevarla, ¿eh? Uf, madre mía. Aquí la tienes. Oye, de momento, ya hemos enseñado un poquito. ¿Les puedo dar un pequeño titular? Si es pequeño. Venga, va. Estos días hemos estado en casa de Carlos padre, Carlos hijo, Carlos espíritu santo, Carlos abuelo, todos, porque desde ahora hasta los juegos vamos a estar siguiendo a todo el equipo. A Rossi, a Valero, a Pablo, a los mecánicos, a los fisios, a Constantín, a todos, a Calavera y a Colo, para de aquí hasta los juegos ver cómo se preparan, cómo se entrenan, cómo hacen piña, cómo hacen equipo y cómo en este país, gracias a iniciativas como esta, se consiguen estas cosas. Así que muy atentos, puede haber algo muy bonito y muy profundo que contar. Ahí está. Y dicho esto, vamos a lo más profundo, que es el desayuno. ¡Vamos para allá! Hemos empezado bien. Tengo que decir una cosa, no te preocupes. Digo, si no volamos hoy ya, mañana me dedico a sacar las cosas de despezo. Campeón del mundo, ¿sómente tienes? ¿Qué es eso? Me dijo Rafa, ¿esto qué es lo que te chicas, sí? A ver, si, ahí no pasa. Venimos contigo porque yo pillaré mochila. Y escucharlos, y cuando pase algo así, pues algún motivo habrá, ¿no? Ya habéis visto parte del equipo secreto de Coloma, que no podemos decir quién es, pero hay algún padre, alguna madre, algún entrenador, algún boxeador, o sea, cosas muy muy chulas, de cómo se forjan las medallas, los medallistas, los managers de aquí al pasado, hacia Río, pero en el futuro hacia Tokio. Entonces, esto que vais a ver es la nave secreta también. Bueno, secreta no, pero mira, por ahí arriba, a ver, no me interromo mucho, que nos tenemos de reunión, charlando y dándole un poquito. Y aquí, si vais viendo, ya nos ponemos la mascarilla, que vamos a entrar en interiores, fijaos el pedazo de mural de Coloma, consiguiendo la medalla olímpica del río, más la parte de Chasing Tokio. Y entonces, de fondo, no os enseñaremos todavía muchas cosas, pero gimnasio, mecánica, furgoneta, zapatillas, vestuario, y lo más importante, lo cagadero. Aquí tenemos parte de los secretos, pero los otros, los mejor guardados de cómo se forjan los medallistas olímpicos en este país, están aquí dentro. Así que, ¿voy para adentro o qué pela? Venga, tira, hombre. A ver si rasco alguna cosilla. Vale, me cago en. Afinate el oído, porque igual solo dejamos trocitos de la conversación, pero algo, 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 de lo que estamos preparando, el documental, la serie, los vídeos, los entrenos, los entrenadores, vais a pillar. Así que, vámonos, que nos vamos para adentro. Un evento de un calibre que hay que preparar desde ya, porque hay que tenerlo en cuenta, porque, por ejemplo, si esas cosas, lo que hablábamos, tema inscripciones, UCI y demás, me encargo yo. Y luego estoy por el circuito dándole referencias y animándolo, o sea, él va a ver que el foco es él. Y estamos a un nivel que ahí tienes corredores de una talla de la hostia. Y ahora empiezan, creo que arrancan ya prácticamente en abril las suizas. Hay una o dos en abril, me parece. Buena familia, San Juan al volante, peligro constante, pela de copiloto, muñeco piloto, no, no se me ha ocurrido ninguna rima por el camino. 72 horas, con colo, con todo el equipo, ha sido brutal poder ver cómo entrenan, cómo se preparan, cómo se gestan las medallas olímpicas. Y os digo yo, que desde aquí hasta los juegos, en la parte documental, que desde menos cabeza más corazón vamos a seguir, os digo yo que vamos a mojar la oreja como mínimo, bueno, no soy pintoniso, pero como mínimo en una medalla. Y quizá más. Así que, liken, olviden, liken, si tenéis ganas o intuís de qué puede ir toda esta movida documentalesca y os iremos contando. ¿O no es así, pela? Pues así, eh, ya está. A disfrutar, a pasarlo bien, a disfrutar y a pasarlo bien. Vamos para allá, que cansados estamos, madre mía.